Lo que nosotros entendemos que es indispensable es determinar que la Corte podrá disponer, y ya tenemos el plan para hacerlo, qué juzgados van a comenzar de cero con el nuevo proceso, es decir, a partir del 16 de julio, quiénes son los que se van a encargar de todos los delitos que se cometan ese día. ¿Y para eso hay que hacer ley? Para eso hay que hacer ley, porque también tenemos que determinar cuáles son los juzgados que se van a quedar exclusivamente con las causas viejas. Para que la gente entienda, el código va a aplicarse a las causas nuevas, las causas que ya estén por el anterior código van a seguir. Ahora, eso no sería problema, porque más allá de si es una ley, es una ley sencilla. Sí, porque lo que establece la ley es que el código entra en vigencia ese día. Lo que establece es la aplicación inmediata. Ahora, luego de eso, hay que ir a la solución de 1989 del Código General del Proceso, ya aprobada en el Uruguay, es decir, nosotros ya vivimos un proceso en todas las causas no penales, en la importancia de que no convivan dos modalidades procesales en el mismo juez, porque se tranca todo. Entonces, los juzgados nuevos tienen que empezar desde cero con el nuevo proceso, y hay que establecer, ya tenemos ocho juzgados que van a quedar con la totalidad de las causas que hoy se están tramitando. A ver, ese no sería el problema, ustedes ya los tienen identificados. Lo que hay que tener es la ley que habilite... Pero, ¿cuáles son los cambios sustanciales que se quieren hacer? Cambios sustanciales, por ejemplo, se quiere volver a una solución que se había planteado originalmente en la comisión de redacción, vinculada al juez de garantías, señalando que cuando la audiencia liminar se ha realizado ante un juez, se han diligenciado algunas pruebas a los efectos de determinar el humo de buen derecho, se ha dispuesto por ese juez el encauzamiento y la privación de libertad, ese juez no pueda seguir actuando en el proceso y lo deba derivar el caso a otro juez. Por eso se llama juez de garantía, porque lo único que hace es determinar liminarmente si corresponde el encauzamiento y, en su caso, si hay que privar de libertad o no a esa persona cuyo encauzamiento se decidió. Pero no puede seguir con el caso. ¿Qué determina eso? Que en muchos lugares hay que tener un juez adicional, porque, bueno, ¿y a quién se lo va a enviar? Entonces, eso llevaría a tener que disponer a algunos jueces adicionales a los que tenemos, nosotros no tenemos los cargos, no tenemos los fondos habilitados para los cargos, no hay instancia presupuestal para hacer modificaciones en el rubro cero del Poder Judicial, entonces entendemos que no es viable hacer, aunque filosóficamente se pudiera compartir, no es viable hacer algunas modificaciones tan sobre la fecha de inicio del Código. ¡Gracias!